¡Gracias! 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 Que ese aplauso no afloje porque saludamos Asia, África, América, Oceanía, Europa, los continentes que se conectan a partir de ahora. ¡Pero qué lindo, gente! ¡Mirá vos! A todos me dijeron que hay mucha gente del resto del mundo esperando esta conexión para ver gente que dejó debiendo plata en sus países y se escapó para Estados Unidos. Y entonces, ¡y mirá dónde estaba este condenado! Pero acá estamos, de este lado de la frontera, en la Unión Americana, transmitiendo para todo el mundo, para todos los continentes, a cual le mandamos un saludo enorme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque cambian los usos horarios. Entonces, uno no sabe qué momento del día están recibiendo esta transmisión. No obstante, aquí estamos. Son muchos, son miles. No es que transmitimos por si alguien ve. Es gente fiel que nos ve desde, por lo menos, la pandemia, desde el 2020. Y se suman, porque no baja nunca el número, siempre sube. Siempre a la vez, entre YouTube y Facebook, en el momento que estamos en vivo, no baja de unos 48.000, 50.000 dispositivos. Y eso es un estadio completo. Y después, sube y sube y sube, son miles y cientos de miles toda la semana, porque hay gente que lo ve los lunes, los martes, los miércoles. Pero hay algunos que, como un partido de fútbol, lo quieren ver en vivo. Y a esa gente que está ahora conectada en vivo en este momento, le mandamos un saludo especial. Gracias por estar, son parte de River. Gracias por congregarse con nosotros. Bueno, ya voy a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga. Hemos cantado aquí, hemos adorado los que somos de la casa. Y siempre te vamos a dar, como dijimos, un pequeño update. O sea, ponerte al tanto de las noticias de lo que está ocurriendo. En este caso, antes de fin de año, nos hemos propuesto construir este barrio, esta aldea en Cuba. Cuba, como ustedes saben, la isla vive un régimen hace mucho tiempo. Un poco momentos difíciles, no obstante, hemos tenido gracia para poder entrar, para poder comprar una serie de terrenos. Y allí vamos a honrar a algunos abuelitos, a algunos viejitos que no se lo esperan. Ellos no saben quiénes van a ser los elegidos. Te lo vamos a ir mostrando de a poco, pero ellos no tienen idea. Nosotros ya estamos haciendo una serie de investigación para ver a quién vamos a bendecir. Son abuelitos que ya se imaginan ir de esta tierra, partir de esta tierra en condiciones paupérrimas, sin embargo, nosotros les vamos a dar una vejez digna, los vamos a honrar. Esto es un proyecto honra en grande. Y entonces, para ver cómo marcha la construcción, te voy a mostrar ahora unas imágenes. Esta semana, nuestros pastores vinieron desde Panamá. Fuimos a Panamá a comprar, en una zona que se nos permite trasladar todo lo que compramos a Cuba, fuimos a comprar juguetes, porque para fin de año vamos a hacer un River Toy mundial, en varios países. Creo que son hasta ahora unos 7 u 8 países, y aquí también, obviamente. Esto estamos hablando para Navidad. Vamos a ir mostrándote todo diciembre lo que pasa en cada país, regalando los cientos de juguetes a los chiquitos, entre los que está Cuba. Por eso viajamos a Panamá, para comprar ya los juguetes, y además materiales para la construcción, para que esto pueda ser una realidad. No solo los juguetes, sino este barrio que estamos construyendo allí en Cuba. Una pequeña noticia, 30 segundos, estos River News, para ver cómo marcha la construcción, y esto se lo queremos mostrar también a la gente del resto del mundo. Hola River, Dios te bendiga. Acá estamos en la obra en Cuba, para que vean cómo va el proceso de la construcción de las casas. En los próximos días vamos a poner el techo. Esta otra de acá, los muchachos están trabajando con los pierros. Juntamente con eso, estamos levantando también la cinterna, y utilizando ese material como relleno en las casas, para aprovecharlo todo. Acá estamos en el otro terreno, donde ya, como pueden ver, tenemos la casa bien adelantada. Ya los muchachos están terminando, culminando. Se nos ha sido un poco difícil conseguir los materiales acá, pero, gloria a Dios, que siempre ha aparecido. Y estamos agradecidos de ustedes, les mandamos una gran bendición, porque ustedes han sido de bendición para nuestras vidas. Eso es todo, una pequeña noticia. Muchas gracias, como nos están mirando. Saluda a todos los cubanos. Le dijimos, mándennos por semana a ver cómo marcha la construcción. Ya la semana que viene tenemos que ver los techos, si no, hacemos una demanda. No, pero los estamos siguiendo paso a paso. Fue difícil conseguir los materiales, pero eso va a quedar al estilo River, un pequeño barrio, una pequeña aldea a nuestro estilo. Bueno, así que te lo quería contar, porque, bueno, en cuanto al viaje de Uganda, nos vamos ahora pronto. Ya faltan un par de semanas para que todo el equipo, esta vez va a un equipo más grande que el anterior, y vamos también a tener algunas actividades con nuestros chiquitos, con nuestros queridos adoptados, nuestros niños, nuestros casi 300 chiquitos que tenemos allí en África. Así que también te vamos a ir mostrando imágenes de eso. Llegaron las imágenes de Misión Graneros de México y de Argentina, que las estamos procesando. Todo esto es gracias a tu generosidad. Yo nunca hago esto. Dios sabe que no. Pero a mí me encantaría que tanto en casa como acá, te atrevas a mirarle a alguien y decirle, gracias por ser generoso, cabezón. Gracias por ser generoso. Gracias. Gracias por ser generosa. Porque esto hace sentir mal al que es devoto de la Virgen del Codo. Al que no dice, ¿por qué me agradeció? Pero, o lo ayuda a ser agradecido, ¿no es cierto? Bueno, ayer, ayer, literalmente ayer, poco después del mediodía, sin dormir, llegamos desde Miami, porque la gira, ¿se acuerdan que hace una semana fue en New York, en Manhattan, y esta vez nos tocaba en Miami? Por una cuestión de venues, por una cuestión de lugar, de lugar, de sitio para hacerlo, nos tocó hacerlo un viernes. Yo siempre le escapo los viernes. Pero esto fue el viernes, por la noche, en un sitio muy emblemático de Miami, donde vivimos nuestra conferencia, con un lleno total. Fue maravilloso. En Miami hay cubano, venezolano, colombianos, y son muy bullangueros. Son de hacer mucha bulla, mucho ruido. Así que casi hasta me costaba hablar, porque yo decía algo, se reían, aplaudían. Hasta lloran a los gritos, eso es impresionante. Así que fue maravilloso verlos como disfrutaban. Son dos horas veinte, que es lo que está durando la conferencia. Dos horas veinte. No hay música, no hay nada más que la palabra transmitida. De un modo claro, más espectáculo, porque los voy llevando por las risas, por la nostalgia. Es como un viaje por el tiempo, en primera instancia, y después somos tocados profundamente cuando Dios nos empieza a hablar de lo que realmente es importante en la vida. Yo siempre te lo voy contando, porque sé que ustedes oran mucho por mi salud cada vez que viajo, y nos sostienen al equipo. Gracias por eso, gracias por ser tan fieles. Esto fue maravilloso, esto es Miami. Como decimos siempre, oren por todas las fechas que quedan. Ahora el 4 de octubre nos toca Ciudad de México. Le mandamos un saludo a los mexicanos en el Auditorio Nacional. Vamos a hacerle la competencia a Luis Miguel. El 31 de octubre nos vamos a Chicago, el 2 de noviembre a Boston, el 14 de noviembre nos toca Washington, y después todas las fechas que siguen, pero México es la que nos queda ahora de América Latina. Y como decimos siempre, una imagen o varias valen más que mil palabras. Después de esto ya te transmito lo que creo Dios me dijo que te diga. Pequeño video de un resumen de lo que pasaba antenoche en Miami. No tengo nada contra la sogra, de verdad. Pero si fueran buenas, Dios tendría una. Mediden en eso, nada más. El ser perfecto decidió no tenerla. ¡Algo es! No, es broma, es broma. Agradecemos a todas las suegras. El diablo no es omnipresente. Llegamos, llegamos, llegamos aquí a Miami, vinimos, lo vimos. La verdad, lo recomendamos. Es una experiencia espectacular, te transforma el alma, la vida, el corazón. Fuera de lo tradicional, de la religión. En verdad fue extraordinario, excelente. Lloramos, reímos, disfrutamos bastante, ¿verdad? Excelente, como siempre, sin desperdicio, Dante Gebel. Sabe llegar al corazón y sabe meterse al corazón aún en medio del humor y aún en medio de la broma y aún en medio de la vaina. Es increíble, de verdad que sí. Como me enfile, trae la vida de una manera diferente. Ha sido un momento extraordinario, realmente merece el esfuerzo de venir. Una montaña rusa, lloras, reís, viajas en el tiempo, excelente. Fue increíble, de verdad que invito a que otros jóvenes también puedan vivir esta experiencia. Realmente fue una experiencia única, no se lo pueden perder. Tienen que ver el show de Presidente 2023. Grande, Dante, grande, aguanta, Dante. Gracias, Dante, por venir a mí, Miami. Dante, gracias, gracias. Estaba muy gracioso que hayas venido a Miami. Una gran experiencia, te queremos, te amamos. De 100% recomendado, lloras, te ríes muchísimo, así que les invito a todos para que no se pierdan. Presidente. Me gusta que dicen, lloras, te ríes y toda esa vaina. Me encanta donde dicen, y toda esa vaina, ¿no? Los cubanos, los colombianos, los venezolanos comparten esa frase. Cuando no saben qué decís, y toda esa vaina, toda esa vaina que está ahí. Pero gracias, gracias, lo queríamos. Siempre te lo muestro para que sepan que Dios sigue apoyándonos, bendiciándonos. Ahora, la próxima parada en dos semanas, insisto, es México. Pero Dios nos ha bendecido muchísimo. Es una conferencia que, obviamente, nunca hasta ahora di aquí, ni en River, ni en Los Ángeles. Pero que fuimos llevando por el resto del mundo, y que es realmente maravillosa. Ya fue probada, llevamos hasta la noche de antenoche, 14. 14 en total fechas, que fue maravilloso. Y vamos a seguir, porque son casi 30 y tantas. Así que, oren por la salud, oren por las ambulancias que me trasladan hasta el aeropuerto siempre. Muy bien. Estamos listos, digan conmigo, estoy listo. Muy bien. En un momento, durante justamente esta gira, yo suelo reflexionar acerca de la generación de aquellos que nos estamos yendo. Y menciono que quienes rondamos los 50, que apenas lo estamos rondando, tampoco lo rondamos hace mucho. Fuimos y seremos una generación como quizá nunca jamás se vuelva a ver, porque somos parte de una edición exclusiva, de un lote limitado. Pero fundamentalmente somos la generación, y esta es la razón, que respetaba a sus padres, que oía a sus profesores, a los maestros, a los abuelos, a las personas mayores. Somos la generación del por favor y el gracias, que eran las dos frases o las dos palabras que abrían todas las puertas. Por favor y gracias. No se nos ocurre a nosotros, ni siquiera decirle algo a un empleado que trabaja para nosotros sin anteponerle el por favor y el gracias después. No importa si la estamos pagando para eso, porque fuimos criados así. Desde chiquitos nos enseñaron a abrirle la puerta a las mujeres, les cedíamos nuestros asientos, fueran ancianas o fueran jóvenes. Yo sé que los de Farruko y Justin Bieber para acá no entienden nada, pero les cedíamos el asiento a cualquier dama. Y actualmente, en pos de esta igualdad de género, el principio de la honra, de ese tipo de honra, se empezó a diluir. Hay feministas que sostienen que el ceder el asiento a una mujer es un acto machista, porque supuestamente dicen, alegan, esto alberga una idea de inferioridad, de debilidad o desventaja del hombre con respecto a la mujer. O que pienso, al darle el asiento, que quizás es una mujer más débil que yo y de ahí, qué sé yo, deriva mi necesidad de protegerla, de considerarla. Ciertas mujeres ven en todo eso, en la caballerosidad, en la honra, una práctica de corte sexista que promueve la idea de la desigualdad de sexos. Pero muchos nacimos con una cultura que modeló la honra. Es imposible que alguien joven esté sentado de nosotros viendo un anciano que está de pie, una anciana que está de pie. O cualquier mujer no necesariamente tiene que estar embarazada. A lo sumo, si teníamos un momento de rebeldía, los de nuestra generación nos hacíamos dormidos, los dormidos, cuando íbamos en un transporte público. Por fin logramos un asiento y subía así una embarazada, hacíamos... Pero después nos sentíamos mal, porque o alguien nos despertaba o el Espíritu Santo decía no te hagas el imbécil, levántate. Pero somos la generación que aprendió a honrar desde muy niños. La honra es esa virtud perdida de las nuevas generaciones, lastimosa y lamentablemente. Y ha sido casi completamente quitada de nuestra cultura. Eso ha dado como resultado que la generación actual, yo me atrevo a decir, es la generación más huérfana, con más espíritu de orfandad de toda la historia de la humanidad. No ha habido una generación más huérfana que esta, independientemente de que tengan padres vivos. Pero es huérfana o vive la orfandad en su modo de vida. Entonces, ¿por qué se ha promovido ese pensamiento cultural de una total falta de respeto a las autoridades? Hoy en día un maestro ni siquiera se atreve a entregarle una mala calificación a un niño sin que sus padres pidan una reunión inmediata. Vayan al colegio, monten un escándalo y una escena. Hagan memoria cuando a nosotros nos ponían una mala nota. Cuando veníamos con el cuaderno de notificaciones teñido en sangre porque lo escribían todo en rojo. ¿Y qué decían los padres y las madres? Algo habrás hecho. Había como un apoyo tácito hacia los docentes que ahora desapareció. Si nuestro nene tiene una mala calificación, seguro que la maestra lo odia. Seguro que le está haciendo bullying. Y vamos y montamos un escándalo. Pero quienes fuimos educados para honrar, no honramos a la gente porque necesariamente se lo merezca, sino porque nosotros somos honorables. Fuimos creados con honorabilidad. Para los cristianos la honra, la honorabilidad es una condición del corazón, un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es difícil leer la Biblia, por ejemplo, sin que seamos expuestos a una cultura con niveles de honra, niveles de autoridad. Todas las Escrituras tienen esos niveles. Jesús dijo en Mateo 10, 40, el que a vosotros honra, a mí me honra, dijo el Señor. El que me honra a mí, honra al que me envió, o sea, honra a Dios. El que honra a un profeta, por cuanto es profeta, va a recibir recompensa de profeta. El que honra a un justo, por cuanto es justo, recibirá recompensa del justo. Y cualquiera que honre a uno de estos pequeñitos, aún con un vaso de agua fría, solamente un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de ciertos digo que no va a perder su recompensa. Entonces es sencillo, un resumen, Jesús pasa de honrar a un profeta, luego honrar a un hombre justo, y termina con honrar también a los pequeñitos. Como que cubrió todas las bases y la dinámica de la autoridad. Quienes están por encima de nosotros, quienes están en nuestro nivel, y finalmente dice el Señor, y también no te olvides de honrar a los que están bajo tu cuidado. Entonces, todo ser humano con quien nos relacionamos encaja en una de esas tres categorías, por encima, por igual y por debajo. Hasta el día de hoy yo siempre digo que sigo honrando a mis pastores, seguimos honrando a los pastores que nos alimentaron, que estuvieron en alguna temporada de nuestras vidas. Algunos de ellos se han equivocado, aún así tienen un lugar de honra, deben tener un lugar de honra en nuestro corazón por el resto de nuestra vida, porque nos alimentaron, porque en un momento de nuestra vida nos trajeron palabra. Algunos han tenido serios problemas personales, pastores que estuvieron en un momento en mi vida, y alguien me dijo alguna vez, ya ni los menciones porque quedas mal, pero yo no honro necesariamente a quien se lo merece o tiene una vida impoluta, honro, insisto, soy un hombre de honor, esa es mi esencia. River es una iglesia de honor, River es una iglesia que si sale a dar comida honra a quienes están recibiendo esa charola o ese plato de comida, no les tiramos la comida como diciendo que son gente de menor categoría, honramos a quienes por esta temporada les toca estar por debajo, a los que están por igual, a las autoridades, pero antes de meterme de lleno en este mensaje, yo quiero que repasemos rápido de manera expeditiva, vuelo de pájaro, lo que significa honra, porque siempre hay mucha controversia conforme al significado que entiende cada quien, la definición etimológica de honra es valoración, apreciación, estima, consideración, respeto, a veces para entenderlo mejor, para que una palabra se entienda mejor hay que ver o revisar su antónimo, el antónimo de honra es deshonra, entonces cuando no hay honra hay deshonra, ¿qué es deshonra? algo común, algo pueril, algo ordinario, algo niñio, cuando algo es común y ordinario lo deshonramos, por eso la Biblia dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra, cuando hablaba de los vasos de honra son los que se ponen encima de la mesa, cuando hablaba de los vasos de deshonra la hipérbole o la metáfora es la vacinica que se pone debajo de la cama cuando el baño está lejos, claro que es útil especialmente en el campo cuando a las 2, 3 de la madrugada dice ¿dónde está el baño maestro si te estás quedando? y te dice sí, sí, siga la luz de la luna donde está la vaca vio ahí uno dice ¿por qué no tengo un lindo vaso de deshonra? se le dice deshonra porque es para algo íntimo no es para andar poniéndolo arriba de la mesa obviamente pero la verdadera honra según las escrituras se origina en el corazón por eso Dios dice esa famosa palabra que que no solo nos sorprende sino que también nos choquea a mí me sigue choqueando hasta la fecha de Isaías 29.13 dice este pueblo se acercó a mí con su boca diríamos en el lenguaje Dante habla hoy se acercó de mí con su jeta con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí uff y el temor que dicen tener por mí no es más que un mandamiento de hombres el Señor dijo me honran de la boca para afuera no del corazón porque la verdadera honra surge de un corazón que tiene temor de Dios y para comprenderlo mejor te voy a enumerar algunos principios rápidos todavía no me meto de lleno en lo que Dios me mandó que te dijera pero esto es para construir la base de lo que vamos a edificar primer principio que no podemos olvidar la honra nos permite acceder a una vida milagrosa Jesús dijo que en Nazaret no lo habían honrado vieron a él un hombre ordinario vieron en él un muchacho común la Biblia relata en Marcos 6 5 dice y no pudo hacer en Nazaret milagros salvo que están unos pocos enfermos y se fue y yo siempre me pregunté por qué Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad natal que o quien se lo impidió porque él hizo grandes milagros en muchas ciudades bueno la respuesta de por qué no pudo hacer milagros en su ciudad natal está en la misma gente de Nazaret registrado en Marcos 6 2 que murmuraban y de dónde tiene este tipo estas cosas otro decía y qué sabiduría es esta de dónde la sacó no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacobo de José de Judas de Simón no están aquí con nosotros también sus hermanas y se escandalizaban de él diciendo este de dónde salió de dónde vino y Jesús le decía no hay profeta con honra en la propia tierra y mucho menos entre sus parientes y en su casa Marcos escribe en un momento que hasta los hermanos de sangre de él los hermanos orgánicos digamos biológicos estaban resentidos y ofendidos con Jesús entonces yo me puedo imaginar a una vecina de esas que pululan la geografía de todos los barrios con la escoba doblada esa que se le dobla la escoba de tanto chismosear en la vereda diciendo esto no puede ser si este tipo estuvo en la misma clase de la escuela de mi hijo que se vino a hacer el mesías si venía a hacer la tarea a casa de mi hijo otro allá de nos y su familia es vecina mía este jugaba con mi hijo otro alega yo lo conocí de más grande construyó la mesa en la cual comemos todos los días estamos hablando del hijo del carpintero del barrio de verdad entonces en resumen una vida que no honra es una vida que se queda sin acceder a ningún tipo de milagros no podemos obtener algo milagroso nunca de alguien a quien consideramos ordinario no se puede si Jesús es alguien más si Dios no nos produce temor lo más probable es que no haya milagros en nuestra vida lo mismo pasa cuando queremos recibir una palabra de Dios de quien no consideramos ni siquiera que sea un vocero del Señor por eso yo digo siempre en cuanto tú no consideres al hombre de Dios como un hombre de Dios no vas a poder recibir más eso explica porque en un mismo servicio alguien recibe muchísimo y a su lado el otro bosteza como un hipopótamo y se duerme y uno dice pero si es el mismo servicio si es el mismo mensaje hay gente que a veces escribe que mira nuestras transmisiones y dice yo no puedo creer mi sueño es estar en River y cada vez que enfocan veo a uno que está durmiendo y bueno la explicación es que uno llegó al servicio para honrar a Dios y otro vino a perder dos horas de su vida entonces cuando no tiene expectativa cuando no honra el servicio cuando no dice hoy me levanto para honrar a Dios hoy me lavo la cara porque voy a honrar a Dios cuando solamente dice hoy toca ir a la iglesia entonces no va a recibir milagros es el mismo Señor en la misma presencia uno honra y el otro no honra segundo principio la honra hace que tratemos con respeto aún a nuestros enemigos Judas 1.9 relata este principio dice ni siquiera el arcángel Miguel cuando argumentaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés se atrevió a pronunciar contra el diablo un juicio de maldición esto le va a incomodar la teología unos cuantos pero está en las escrituras Judas es un libro canónico no lo acabo de inventar le dijo el ángel al enemigo que el Señor te reprenda que se arregle contigo y agrega Judas algunos maldicen todo lo que no entienden y como animales irracionales que no piensan es precisamente esa maldición de lo que no entienden lo que los corrompe que fuerte tenemos que tener mucho cuidado de no maldecir lo que no entendemos a veces me muestran una cosita por ahí en Youtube mirá este mover de Dios por acá mirá acá la gente hace como animales aquel agarra la chiripiorca del chavo yo yo he aprendido si no entiendo no juzgo yo no sé cómo mide Dios Dios pone la cinta de medir alrededor de los corazones y nosotros la ponemos alrededor de lo que vemos y a pesar de la advertencia de Dios no mires yo no miro lo que los hombres miren yo miro el corazón a pesar de eso seguimos juzgando a la gente por lo que hace por lo que nos parece por lo que a nosotros nos gusta y no nos gusta entonces yo no sé cómo es que Dios mide yo estoy convencido que en el cielo nos vamos a encontrar con gente que pensamos que ni podía pasar por la vereda de una iglesia y otros que tenían el cielo asegurado según nosotros no van a estar ahí Dios mide de un modo diferente y si alguien merecía la deshonra era el diablo pero Miguel no trató a su enemigo faltándole el respeto aún ante Satanás Miguel sigue siendo honorable le dijo a Satanás que el Señor te reprenda arreglate con el que te creo no le dijo diablo inmundo basura espíritu de sed no lo respetó yo sé que algunos le van a decir pero cómo y bueno Miguel dijo que el Señor te reprenda no que lo que uno debería hacer te reprenda en el nombre del Señor estamos diciendo no estoy yo sino es el Señor el que se las va a arreglar contigo tercer principio los que saben honrar no sólo bendicen cuando ven una necesidad por ejemplo el que tiene mentalidad de ratón el que tiene mentalidad de Jerry siempre va a pensar y por qué no dan dinero donde hay más necesidad y por qué no van a la África y por qué amueblan esas casas lindas en Estados Unidos hay gente que considera dar sólo si hay una necesidad padecen el síndrome de Judas porque en vez de desperdiciar este perfume en Jesús no lo vendemos y se lo damos a los pobres o sea suena espiritual pero en realidad es una mente que no tiene la menor idea de lo que significa honrar Judas no entendía la honra para él tirar un perfume a los pies de Jesús era un desperdicio por eso algunos no saben ofrendar y ponen sentaditos porque la Biblia dice honra a Jehová con tus bienes no dice dale una limosna a Jehová dale un tip dale una propina a Jehová honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos entonces cuando yo voy a poner una ofrenda me tengo que preguntar no si el billete es pequeño o grande sino si realmente lo estoy honrando porque puede que seas como la viuda y es lo último que tienes y lo estás honrando a Dios con tus dos monedas o puede que estás tirando una propinita que no le darías ni siquiera al camarero de la esquina y entonces estás deshonrando a Dios la gente no es que no sepa ofrendar no tiene ni idea lo que es honrar porque si tú le tiras una moneda al piso al camarero para que la levante del piso no lo estás honrando la gente no tiene idea de lo que es honrar no es que no sabe ofrendar y alguien que no sabe honrar tampoco sabe adorar a Dios es imposible que alguien levante las manos y cante soberano Dios y no se le caiga un dólar en la ofrenda ¿por qué? porque no adoramos a Dios porque Dios lo necesita aunque Él se merece toda la alabanza y la adoración lo adoramos por una cuestión de honra y porque nosotros necesitamos adorarle entonces aquel que no sabe ofrendar yo tengo la teoría de que tampoco sabe adorar porque pensará que Dios tiene un problema de estima o un problema hormonal y necesita que lo adoren porque Él ve a donde hay necesidad no sabe lo que es la honra entonces del mismo modo cuando los reyes y los presidentes y los primeros ministros se hacen presentes el uno al otro lo vamos a ver a veces en los periódicos en la televisión se abstienen intencionalmente de dar algo que el otro necesite porque dar para suplir la necesidad de otro líder sería exponer un lugar de vulnerabilidad en Él no lo honraría señor presidente le quería regalar este desodorante porque el otro día cuando lo saludé vi que el que usa lo abandonó le darías un cepillo de dientes un hilo dental a un presidente no, no, no porque la verdad que los tenía en casa y dije le va a venir bien o sea cuando le damos a un líder a alguien a quien amamos algo que necesita estamos diciendo que descubrimos un lugar de carencia en su vida cuando suplimos una necesidad estamos diciendo tengo algo que tú no tienes está bien vamos a darle de comer a los que viven en situación de calle le estamos dando algo que ellos no tienen la honra es otra cosa por eso para poder honrarse los grandes líderes siempre intercambian regalos que son de lujo que no son de primera necesidad o algo típico esto es algo típico de mi país o un cuadro lo que sea si le pagas un café a alguien no es porque necesariamente esa persona no puede pagarlo sino porque lo quieres honrar te quiero honrar pagándote un café después está el otro el que no puede entrar a la cafetería porque no tiene pero si tú le dices al que está delante me dejas pagarte el café no es que está diciendo te veo cara de ratón que no tienes para pagar el café sino que te quiero honrar a mí me han pasado en restaurantes en restaurantes que he entrado y dice alguien le pagó la cuenta en primera instancia si yo no tuviera para pagar la cuenta no estaría comiendo en un restaurante pero alguien dice alguien lo quiere honrar y ya pagó la cuenta obviamente ahí es cuando pido postre y todo lo que no había pedido no, no es broma es broma porque comí justo barato justo hoy pero lo quiero honrar bueno esto es lo que la honra produce dicho esto me voy a meter en un par de temas difíciles porque lo que te conté hasta ahora son principios muy profundos pero no es lo difícil de la honra ahora se viene ahora se va a poner bravo y el que se levanta a menos que se esté orinando va a quedar feo que se levante ahora la escritura dice en Efesios 6.2 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien para que seas de larga vida sobre la tierra no hay otro mandamiento que tenga una promesa no dice no mates para que te no te salga no robes para que no te quedes pelón no, no, no el único que tiene una promesa honrar a nuestros padres no es una sugerencia no es una recomendación no es un consejo algunos creen que es un consejo si, si tomo el consejo no, no es un consejo es un mandamiento es una orden y deshonrar a los padres también se convirtió en la nueva normalidad de este siglo está arraigado nuestra cultura dijimos que la verdadera honra se origina en el corazón y Jesús afirma de la abundancia del corazón habla la boca y a mí me sorprende y no es que me estoy poniendo anticuado de modé viejo o pacato a mí me sorprende la manera en que muchos hijos tratan a sus padres del modo en el que le hablan por mucha confianza que tengan con el padre los padres y las madres no son amigos de sus hijos son padres no son amigos no son carnales no son compadres y yo he visto a hijos tratar a sus padres como estúpidos o reboleándole los ojos o suspirando o haciendo gestos hasta insultándolo acuérdense hagan memoria los de nuestra generación nos quedaba la cabeza como un trompo del cachetazo que nos daban ante algo que no se toleraba en nuestras casas la falta de respeto la falta de respeto o sea cualquier cosa podíamos conceder conceder gracia cualquier travesura que hiciéramos la falta de respeto a nuestros padres era una línea que no podíamos cruzar no se nos podía ocurrir Deuteronomio 27 dice 27 26 dice maldito el que deshonrare a su padre y a su madre y ser maldito es un asunto serio no es una recomendación Dios no dijo necesariamente maldito el que asesine el que robe maldito el que practique la inmoralidad sexual maldito el que practique la brujería sin embargo dice Dios que quien deshonra a su padre y a su madre es maldito y recordamos que deshonrar deshonrar es tratar a alguien como común ordinario de manera humillante en el peor de los casos entonces uno de los ejemplos más fuertes de las escrituras es Cam Cam fue el hijo menor de Noé después del diluvio Noé se dedicó a la agricultura entonces una noche las escrituras dicen que bebió de más y se emborrachó y Noé una vez ebrio se fue tambaleando hacia la tienda se quitó toda la ropa y se desmayó desnudo completamente desnudo entonces Cam cuando entró a la tienda donde estaba su papá desnudo y lo vio salió y se lo contó a todos los hermanos burlándose dijo muchachos tienen que ver esto tienen que ver esto el viejo está borracho como una tuba totalmente desnudo no se pierdan este espectáculo ridículo no tenían celular sino lo colgaban en las redes cuando Sam y Jafet que eran los hermanos oyeron la burlona historia de su hermano respondieron de una manera diferente agarraron una túnica se la echaron sobre sus hombros entraron a la tienda caminando hacia atrás y le tiraron la túnica sobre el cuerpo desnudo de su padre ellos no querían ver la vergüenza de su papá a la mañana siguiente Noé se despierta descubre lo que Cam había hecho y Génesis 9.25 relata y dijo maldito sea Canaán siervo de siervos esclavo de esclavos será a sus hermanos más bendito sea por Jehová Sem y Canaán lo va a servir engrandezca Dios a Jafet y Canaán lo va a servir Canaán será siervo entonces fue un principio profético para varias generaciones Cam deshonró a su padre y esa maldición alcanzó no solo a él sino a los hijos a los nietos a los descendientes de ahí vienen los cananeos los que habitan Palestina hasta el día de hoy alguien podría pensar sí pero Noé se emborrachó ¿cómo vamos a honrar a un tipo que está haciendo una tontería una locura? sí pero el fracaso moral de Noé era una prueba de honra para sus hijos y reveló sus corazones y esto no es encubrir el pecado una cosa es no encubrir el pecado y otra cosa muy distinta es el canibalismo público por eso la Biblia no dice honra a tus padres y se lo merecen porque la mayoría no se lo merecen no porque tus padres sean malos sino porque todos somos malos padres gloria a Dios que hay una una como yo todos somos malos padres ¿quién aprende a ser padre o madre antes de serlo? en el aprender a vivir se nos va la vida entonces nuestros hijos nos van a pasar facturas como nosotros se las pasamos a nuestros padres nosotros decimos me tenían que haber criado mejor no tenían que haberme abandonado no tenían que haber sido abusivo no tenían que haberme pegado nosotros también vamos a cometer errores y nuestros hijos nos van a juzgar pero lo que quiero decir que en todo caso Dios trata con la inmoralidad o con los errores de los padres como trató con la de Noé seguramente Dios es quien juzga a nosotros nos resta honrar honrar no es aplaudirlo honrar no es estar de acuerdo es como la lealtad en la iglesia la lealtad está mal entendida soy leal mientras esté de acuerdo no la lealtad es lealtad David fue leal a su suegro Saúl y Saúl lo perseguía para matarlo y él era leal no tocaría el ungido de Jehová eso es lealtad lealtad mientras tanto esté de acuerdo no es lealtad es servilismo entonces la honra yo voy a honrar mi padre me abandonó bueno donde sea que esté yo no voy a hablar de él mal no tengo nada bueno para decir no digo nada miren que sencillo ustedes dicen pero yo no tengo nada bueno para decir entonces no digas nada no envenenes no contamines honra la memoria de quien ya no está honralos habla de ellos desde la experiencia desde los errores que no quisieras cometer pero cuando uno los deshonra uno es maldito y dice la Biblia honralo para que te vaya bien para que seas de larga vida para que no tengas una muerte prematura y algunos dirán pero este es así y que se yo está en la Biblia si no tenemos que replantearnos para que estamos acá no te estoy diciendo algo que me parece a mi lo estoy respaldando escrituralmente honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien nosotros no debatimos si el asesinato está bien o mal no estás sujeto a debate si la fornicación o otros pecados están mal porque entonces siempre ponemos sujeto a debate bueno es que el señor no sabía los padres que yo tengo como no va a saber ahora vamos a dar vuelta a la tortilla los padres también tenemos que honrar a nuestros hijos porque yo muchas veces he escuchado a padres hablarle a sus hijos de maneras tan degradantes y hasta humillarlos en público conocí la historia de un padre cristiano que le dijo a su hija que si no bajaba de peso jamás se iba a casar le dijo a la hija aprende a cerrar la boca porque pareces una ballena y si no paras de comer nadie se va a fijar en ti nunca vas a quedar solterona y ella en un abrumador sentimiento de vergüenza se fue a su cuarto cerró la puerta se desnudó y miró detenidamente su cuerpo y por primera vez lo odió sintió odio hacia él hacia su cuerpo y desde ese momento se volvió demasiado consciente de su tamaño y se consumía pensando en su sobrepeso y entonces no obstante comenzó a cuidarse con las comidas redujo las porciones comenzó a perder peso pero jamás olvidó las palabras del hombre a quien ella más había admirado desde que era una niña su propio padre y desarrolló un nuevo paradigma en su mente si estoy delgada soy digna de amor y atención si estoy gorda ni siquiera le gusto a mi padre y esa mentalidad la situó en una espiral descendente hasta que se fue deteriorando en un estado de bulimia y anorexia y ella desarrolló una relación amor y odio con la comida le encantaba comer pero odiaba estar gorda recurrió a laxantes a diuréticos para purgar su cuerpo se hizo adicta hasta que por un mes no tuvo más movimiento intestinal y devino en un hospital finalmente Dios sanó su mente trató con ella sanó su cuerpo y ella escribió un libro que se llama no eres lo que pesas que fue un éxito rotundo un éxito editorial y allí en ese libro ella de manera descarnada relata cuánto de todo esto pude haberme evitado si mi padre hubiese manejado la situación que yo vivía de un modo diferente y si él hubiese escogido palabras de afirmación y aceptación en lugar de degradar mi aspecto físico se pregunta y si él hubiese escogido una manera más constructiva de enfocar el mantener mi peso saludable y la ingesta de alimentos entonces los padres podemos deshonrar a nuestros hijos de muchas formas no solo insultándolos o diciéndole palabras negativas sino también negándole las palabras positivas yo nací con esa yo me crié con esa filosofía de negarme las palabras positivas y la gran mayoría de nosotros aunque destaco lo positivo que aprendimos a honrar también tengo que destacar lo negativo que nos decían cuando hace las cosas mal te lo voy a decir cuando hace las cosas bien que espera que le felicite al señor sí no estaría mal mamá me saqué una alta nota y qué querés que haga una fiesta es tu obligación en esta casa usted no hace nada más que estudiar yo soy la que friega y se está muriendo por fregar usted lo único que tiene que hacer es estudiar ay el señor quiere que lo felicite porque traje una buena nota sí está mal pero bajaba un poquito la calificación ahí entonces venía la reprimenda y nuestros hijos necesitan mucha afirmación mucho aliento necesitan que les digan que son amados que son valorados y si no se lo decimos nosotros van a buscar esa aprobación en lugares equivocados pero van a buscar aprobación ya sean amigos envicios o lo que es peor van a buscar sentirse valiosos en camas ajenas hay muchachas que entregan su sexo porque dicen es de lo único de lo cual estoy segura porque me dice que lo hago feliz en casa no hago feliz a nadie entonces no tiene un problema de promiscuidad tiene un problema de estima de valoración en el único lugar que se siente valorada es en una cama y de lo único que está segura alguna chica por ahí o algún muchacho es de su cuerpo pero después no está seguro de nada porque sus padres todo el tiempo le resaltan lo negativo entonces puede resultar un gran daño cuando solamente unas palabras de afirmación podrían haber evitado una herida la honra de nuestros hijos evita muchos muchos dolores de cabeza y cuando hablo de honrar también significa corregir eso es honrar corregir con amor te voy a dar otro ejemplo bíblico para que no digan se le ocurrió a él el rey David tuvo muchos hijos de diferentes esposas era un rey divertido promiscuo de moral distraída el mayor se llamaba Amnom y el tercero Absalom Amnom le hace algo muy malo a la hermana Tamar a su media hermana Tamar Tamar era su media hermana pero era hermana directa de Absalom del otro del mismo padre y madre resulta que Amnom fingió un día estar enfermo y le dice a su papá ¿por qué no me mandas a mi hermanastra Tamar a que me sirva la comida me atienda como enfermera cuando ella llega él despide a los sirvientes cierra la puerta y la viola después de violarla y ultrajarla la echa de su recámara él había deshonrado una princesa virgen y destruyó su vida con vergüenza cuando el hermano directo de Tamar Absalom se entera odia a Amnom lógicamente por haber deshonrado a su hermana y espera en silencio a que su padre haga justicia pasa el tiempo el rey no hace nada ni dice nada y Absalom queda devastado dice este tipo quiere gobernar una nación quiere ser el rey de Sion no puede gobernar su casa espera un año y su padre seguía sin hacer nada así que un día decide hacer justicia por mano propia hace una fiesta apuñala por la espalda al violador y se echa a la fuga no obstante alberga un odio visceral contra su padre David por haber hecho caso omiso por cerrar la boca ante tamaño ultraje por no haber ejercido la disciplina y fue tal el resentimiento de Absalom que desde el exilio trama un golpe de estado contra su padre y decide ir a por la corona entonces el conflicto se hace tan intenso que el rey David tuvo que huir para salvar su vida y Absalom fue consumido con odio y amargura finalmente para hacer la historia corta Absalom fue asesinado por uno de los hombres de David un heredero del trono que murió en la flor de la vida otro que murió apuñalado en una reunión familiar una hija violada por su propio hermano toda esta tragedia y este dolor no se pudo haber evitado si David aplicaba disciplina a Amnon y que me dices de Tamar como se habrá sentido la niña de papi que ese papi nunca hizo nada por defender su inocencia y su honor entonces lo más probable es que ella también odiara a su padre su vida hubiese sido diferente si su padre hubiese castigado al violador pero que duda cabe de que manera las tragedias familiares de David podrían haberse evitado si él hubiese honrado a sus hijos honrado a sus hijos aplicando disciplina ojo que esta sea la generación que menos honra no es por culpa del diablo es por culpa de los padres en resumen el negarse a corregir a uno de sus hijos deshonró a todos los hijos y obviamente deshonró a Dios claro yo he conocido muchos papás muchos padres que son lerdos para corregir a sus hijos porque no quieren perder la paz en el hogar no la quieren perder no quieren perder su propia paz vieron el chiste que yo siempre le cuento del muchachito que está haciendo un despadre un desastre en el mercado y el papá dice tranquilo Joel tranquilo Joel papá rompe todo el niño ay Joel Joel haya paz en tu corazón Joel y una madre le dice yo lo admiro como tiene esa paz como le habla con tanto amor al hijo y dice no Joel soy yo y en el afán del tranquilo Joel yo conozco a muchas familias que meten todo bajo la alfombra y jamás se habla de nada profundo y son expertos en fingimiento se reúnen a comer pero todo bajo una cultura superficial a mí me sorprende no se habla nunca de la hija que se ha divorciado no digo ahí en un modo de canibalismo público pero ni siquiera con la hija ni siquiera entre los padres acerca de la hija no se menciona nunca al hijo vago que no trabaja no se debate sobre la manipulación del hijo mayor está prohibido hablar de el vicio de la menor o del menor no se habla nada lo importante es pasar una fiesta en paz vengan y traigan algo de para celebrar un vinito un tequilita y pasémoslas bien en el señor eso no es pasarla bien en el señor viven en una cultura de no toquemos temas incómodos reunámonos en navidad y simulemos que todo está bien y esos hijos a los que nunca se los incomoda o nunca se los corrige terminan sintiendo desprecio por esos padres no es que dicen que gran carnal que gran compadre que mi papá nunca me dice nada y esto es irónico como trágico irónico porque precisamente lo que los padres tratan de hacer al no corregirlos es ganarse el amor de sus hijos pero eso lo pierden porque ven que sus padres no tienen ninguna autoridad y tarde o temprano es una apuesta que no podremos pagar los hijos dirán nunca mi papá se plantó en casa nunca mi mamá habló lo que tenía que hablar gritaba por estupideces iba a decir babosadas gritaba por babosadas pero nunca se paró y habló por las cosas realmente serias eso es lo irónico y lo trágico que esos hijos siguen tomando malas decisiones perjudiciales para ellos para toda la familia entonces proverbios 13 24 da un diagnóstico crudo dice el que detiene el castigo a su hijo odia a su hijo aborrece el que lo ama desde temprano lo corrige el que lo odia no lo corrige el que lo ama desde temprano lo corrige ¿si? honrar a nuestros hijos es te voy a corregir no me puedes comprar tal cosa claro que puedo no quiero porque nosotros nos criamos en la cultura del no puedo no hay y nosotros ahora vivimos una cultura que suele haber hay crédito hay una tarjeta podemos pero tienen que entender que no todo lo que se puede todo lo que se quiere se puede ni va a estar en el momento que lo exijan entonces ¿cómo podemos corregir a un hijo? bueno se acabó una semana sin internet sin celular y que digas no pero ella es un hombre de 14 años vive bajo tu techo no paga renta alguien le lava los calzones y mientras que los calzones no se los puede lavar solo y aún así no puede pagar la renta donde guarda esos calzones entonces va a ser corregido proverbios 29 15 dice la vara y la corrección dan sabiduría mas el muchacho consentido avergonzará a su madre entonces el consentido el nene de papi el nene de mami va a avergonzar a su papi mami nos va a avergonzar yo cuando era chico me contaron una historia de un hijo que fue a parar a la cárcel por haber robado un banco y cuando su madre fue a visitarlo a la prisión él le pidió que acercara a su oído lo más posible porque quería decirle un secreto y cuando ella lo hizo él le arrancó un trozo de oreja con los dientes y los guardias se abalanzaron sobre el muchacho lo llevaron a la celda de castigo mientras un oficial le gritaba no puede ser tan mal tipo lastimaste a tu propia madre eso es el colmo de la maldad y el muchacho dijo esa mujer que dice ser mi madre se rió cuando robé unos lápices en la escuela y me felicitó cuando más tarde me quedé con una calculadora de un compañero porque dijo que gracias a eso no tenía que comprar una si ella me hubiese corregido a tiempo me hubiese obligado a devolver lo que no era mío hoy no estaría pudriéndome en una cárcel entonces tenemos una responsabilidad en algo que los hijos van a crecer van a ser adultos y se van a dar cuenta de nuestros casos omisos de cuando cerramos la boca de cuando nos reímos cuando no había que reírse de cuando celebramos la canallada que no había que celebrar esto no es ser antiguo esto es un principio bíblico los padres que no corrigen se creen más sabios que Dios y en esencia deshonran a Dios como también deshonran a sus propios hijos corregir es duro porque tu hijo te va a decir te odio eres el peor padre cuando pueda me voy eres una basura y cuando más te insulte más corrección más corrección hasta que se dé cuenta que no te puede doblar el brazo porque Dios te puso como sacerdote del hogar entonces el patrón nunca varía cuando los padres no corrigen a sus hijos sus hijos terminan despreciándolos quieres ganarte el desprecio de tus hijos no lo corrijas consiéntelo sal corriendo a comprarle todo lo que quiera comprar cuando te haga un caprichito porque no no es que no quiero perder la paz y voy a ir más profundo todavía con este tema de la honra proverbios 3.9 dice honrad al Señor honrad a Dios esto no significa venir a la iglesia una vez a la semana solamente significa estimar respetar reverenciar a Dios por encima de de todos de nadie o de nada puede ser más importante que Dios cuando deshonramos a Dios cuando valoramos a una persona por encima de cualquier cosa o por encima cualquier cosa que esté por encima de Dios por tanto cuando la honra a cualquier persona sobrepasa la honra a Dios o la obediencia que deberíamos tener a Dios eso encaja en la categoría de idolatría alguien inventó por ahí y esto va a seguir incomodando la teología de alguien pero quiere que me preste atención antes de apedrearme primero Dios después la familia finalmente el ministerio y esto amerita una aclaración no es del todo verdad y no es del todo mentira dicen primero Dios después la familia después del ministerio entonces primero habría que aclarar que etimológicamente que es ministerio ministerio no es venir a la iglesia ministerio es una asignación divina es una misión de parte de Dios el orden bíblico fue siempre Dios asignación y familia claro cuando esto está mal entendido creemos que Dios horas en la iglesia descuidar mi familia no Dios asignación y familia lo voy a explicar proverbios 24 27 afirma ordena tus labores de afuera ten las listas para ti en el campo y después edifica tu casa nunca vamos a verle que Dios le dice a Abraham vete tu tierra y tu parentela pero si Sara no está de acuerdo me avisas y yo veo de cambiarte la orden no quisiera que pierdas la paz en tu casa sabemos que Sara a veces no tiene los patitos en fila o a José mira José tengo un sueño para ti pero asegúrate que tus hermanos te apoyen que estén de acuerdo no quisiera una disputa familiar a veces te terminan vendiendo como esclavo o a Jonás mira la idea de Jonás es que vayas a Sanínive pero consultalo primero con Doña Jonás porque si no yo me busco otro candidato o al Espíritu Santo decirle a María Dios te salve María la idea es que concibas en tu seno al Hijo de Dios pero consultalo con tu prometido José no sea que no quiera apoyarte y se arruina el noviazgo o el compromiso o Jesús a Pedro antes de seguirme y tirar las redes porque no lo consultas con tu mujer y tu suegra lo que menos quiero Pedrito es generarte un problema en la casa los hermanos de José eran familia no entendían su asignación el padre de David era familia no entendía la asignación de su hijo menor Séfora era familia no creía en la asignación de Moisés la esposa de Job era familia no creía en su asignación los propios hermanos de Jesús eran familia no creían en su asignación por eso hay que diferenciar ministerio de asignación Jesús dijo en Mateo 10.34 no penséis que yo he venido a traer paz en la tierra no vine a traer paz vine a traer espada he venido a poner disensión del hombre contra su padre del hijo contra la madre de la nuera contra la suegra los enemigos del hombre muchas veces estarán dentro de su casa el que ama u honra a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí el que ama u honra a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí en otra traducción más simple si ustedes prefieren a su papá a su mamá más que a mí o prefieren a sus hijos más que a mí no merecen ser míos si no cargan su cruz y me siguen no merecen ser míos el que no haya dejado casas hermanos hermanas padre madre hijos o tierras por mi nombre ese recibirá cien veces más y heredará la vida eterna el que no deje esas cosas no es digno de mí vieron que nunca se predica esto por eso no hay tantos amén pero está ahí ahora yo quiero dejar esto claro esto no es una excusa para abandonar la familia y vivir por fe yo conocía muchos vagos que alegan tener el ministerio de las naciones y se van de paseo por el mundo durante semanas abandonando a la esposa y a los hijos muy fácil hacerle cuatro o cinco hijos a la mujer y después tener un llamado a viajar por el mundo le gustó hacer el hijo pero no le gustó criarlo o dedicarse a la música y vivir de las ofrendas y a ver cuánto me dan y dejar de trabajar y de proveer porque dicen Dios me llamó al ministerio no eso no es lo que le enseña primero de timoteo primera de timoteo cinco ocho afirma si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo hay que proveer primero para los suyos y para los de su casa estamos de acuerdo si o no ahora de hecho hay asignaciones que pueden ser para el hogar por eso separo ministerio de asignación de plan de misión divina hay madres que dedicaron toda su vida a servir a un hijo discapacitado esa es su asignación no despegarse de su hijo hay esposas que su asignación es servir al esposo quien tiene un gran llamado y ella tiene que estar allí criando a los hijos lo que trato de decir es que cuando Dios nos da una asignación una misión y nosotros primero queremos honrar a alguien por encima de ese mandato ahí es cuando pecamos contra Dios otro ejemplo bíblico para que no digan está inventando Elí era un sumo sacerdote y estaba a cargo del tabernáculo sus hijos eran unos sinvergüenzas unos canellas no tenían respeto por el Señor no tenían respeto por el pueblo mucho menos de sus obligaciones como sacerdotes ¿sabe lo que hacían los hijos de Elí? se quedaban con las ofrendas lo mejor de las ofrendas los billetes más grandes no obstante no se conformaban cometían depravaciones violaciones a jovencitas dentro del templo y el padre era totalmente consciente de lo que hacían los hijos primera de Samuel 2.23 menciona que un día los confronta y le dice ¿pero por qué hacen estas cosas semejantes hijos? todo el pueblo habla de vuestros malos procederes no hijos míos no es una buena fama la que oigo de ustedes fue todo lo que le dijo el viejo no oigo buena fama de ustedes yo me la imagino tipo Flander no oigo buena fama de ustedes fue toda reprimenda siguió que sus hijos siguió permitiendo que sus hijos sirvieran como sacerdote no los disciplinó no los echó no los corrigió claro caso de nepotismo una de las vacas sagradas evangélicas es dar por sentado que todos los hijos de pastores necesariamente heredan la iglesia y el ministerio pastoral eso sería como suponer que un hijo de cirujano puede operar porque es el hijo del padre aunque nunca fue a la escuela de medicina imagínate que te van a abrir el corazón ¿quién me va a operar? ¿usted doctor? no mi hijo ¿estudió? no pero es mi hijo o que el hijo de un abogado te va a defender en un caso aunque nunca estudió leyes pero porque es el hijo del abogado y se escribió en medio de libros de leyes entonces siempre pensamos que como es hijo del pastor se puede dedicar únicamente al pastorado no puede tener otra profesión otro oficio y la iglesia lo tiene que mantener porque es el hijo de la familia pastoral hay casos en que el ministerio de un hijo supera al ministerio del papá sí pero es algo orgánico no es impuesto por linaje familiar pero es patético a veces me veo cuando los creyentes de años tienen que sentarse a escuchar a un muchachito que los exhorta todos saben que el muchachito nunca hizo nada por sí mismo no tiene experiencia lo heredó todo si él hubiese realmente honrado a Dios habría apartado a sus hijos del oficio y los hubiese sustituido por hombres justos entonces un día como él no lo hace aparece un profeta de parte de Dios porque a Dios no se le escapa nada a Dios no se lo puede timar y le dice así ha dicho Jehová ¿por qué habéis pisoteado mis sacrificios mis ofrendas has honrado a tus hijos más que a mí engordándolos con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo 1 Samuel 2.27 Dios le dijo no estás honrándome estás honrando a tus hijos más que a mí y el profeta siguió hablando y sentenció por tanto Jehová el Dios de Israel diré dice yo voy a honrar a los que me honran los que me desprecian también serán despreciados ¿sabes lo que va a pasar con tus hijos Ofnith y Fines morirán en un solo día y yo me haré de un sacerdote fiel conforme a mi corazón y andará delante de mí ungido todos los días no podemos poner a nuestros hijos por encima de Dios cuidado entonces cuando no los corregimos deshonramos a Dios tengo otro ejemplo bíblico más duro Moisés fue otro que estuvo a punto de perderlo todo puso a otra persona por encima de Dios su error fue tan grave que Dios estuvo dispuesto a matarlo posiblemente este sea el versículo más extraño y menos predicado de la Biblia Éxodo 4.24 dice y aconteció en el camino que Jehová le salió al encuentro a Moisés y lo quiso matar casi nadie predica de eso como que eso no está en la Biblia claro porque el Señor se le acababa de aparecer ante una zarza ardiente Moisés baja de la montaña reúne a su esposa a sus hijos y dice vamos para Egipto porque Dios me dijo que tengo una asignación la primera noche que acamparon Dios sale a matar a Moisés ¿por qué trataría de matar a alguien que acababa de decir libera a mi pueblo parece que Dios es esquizofrénico ¿qué fue lo que sucedió? la historia no nos da ciertos detalles menores pero es muy fácil llenar los vacíos y los huecos de la línea del relato cuando Moisés baja de la montaña tiene una plática con su esposa Céfora mucho antes que fundara su casa de maquillaje Céfora es una mujer de Madian una de las siete hijas de un tal Getro de un pueblo árabe me imagino que la plática fue más o menos así cariño se me apareció Dios y me dijo que tengo que regresar a Egipto a liberar a mi pueblo de la esclavitud del faraón su esposa Céfora le dice dale yo voy contigo viejo ¿cuándo salimos? de inmediato dice pero antes tenemos que hacer algo en la montaña Dios me recordó el pacto que hizo con Abrán me dijo que debemos circuncidar a nuestros dos hijos así que vamos a comenzar con Gerson el mayor por alguna razón Céfora no se opone circuncida a Gerson pero cuando le llega el turno al menor Eliezer el menor ella pone los brazos en jarra así se planta entre el hijo y Moisés y le dice lo siento no vas a hacer esa tortura al pequeño no lo voy a permitir se me corre el majizaje Céfora no sé qué clase de Dios cruel tienes pero ya fue suficiente por hoy y luego imagina que empieza una gran discusión matrimonial ella argumenta ambos gritan quizá ella amenaza a Moisés la pelea dura todo el día toda la noche al día siguiente no se hacen comidas duermen separados el balsillón todo empeora finalmente Moisés se harta de la resistencia de la mujer y piensa yo ya estoy cansado de pelear yo tengo un llamado a liberar una nación entera estoy con esta esposa yo necesito un poco de paz otra vez el mismo patrón no no quiero confrontar a mis hijos porque se pierde la paz se arruina la navidad no este también lo mismo no yo quiero tener paz así que cede le dice Sefi está bien vamos van camino a Egipto y ahí el señor se le aparece para matar a Moisés porque no había honrado a su esposa en lugar de honrar a Dios Dios está dispuesto no está dispuesto a tolerar eso de un líder escogido sin embargo cuando la esposa de Moisés ve que Dios lo va a matar a su esposo ella agarra y circuncida a ella a su hijo enfurecida toma un cuchillo una piedra y ella misma se incursida al hijo menor y luego arroja el prepucio del chico a los pies de Moisés y le dice entonces Sefra toma un pedernal afilado echa a los pies el prepucio de su hijo y le dice a la verdad a partir de ahora solo somos esposos de sangre y a raíz de ese incidente el matrimonio se separa dice en Éxodo 4.26 y Moisés la dejó ir ella vuelve con su hijo a Madian y él continúa camino de Egipto ¿qué sucedió? ¿era tan importante la circuncisión? no, era para Moisés quería mantener la paz en lugar de ser un pacificador que son cosas diferentes nunca dijo Jesús bienaventurado los que mantienen la paz él dijo bienaventurado los pacificadores quien mantiene la paz hace concesiones a la verdad a fin de mantener un falso sentimiento de paz corregir a tus hijos no va a ser un momento agradable en tu hogar va a haber gritos del otro lado tus hijos te van a faltar el respeto vas a tener que seguir provocando la paz los líderes también caemos en esa trampa de mantener la paz en la iglesia y ahí es cuando uno honra a alguien por encima de Dios cuando uno quiere honrar a quien ve y no puede honrar a quien no ve ¿qué hace el pacificador? totalmente diferente al que mantiene la paz el pacificador confronta si es necesario porque quiere verdadera paz ¿si? verdadera paz cuando uno quiere verdadera paz tiene que confrontar eso es tener verdadera paz y a veces hay que confrontar entonces quien quiere mantener la paz quiere dejar las cosas como están y cuando dejamos las cosas como están Dios no va a salir a matarnos pero si otras cosas en nuestra vida van a empezar a morir porque queremos mantener la paz hay gente que no quiere tener problemas con su cónyuge no quiere tener problemas con su suegra no quiere tener problemas con sus hijos no quiere tener problemas con los miembros de la iglesia no quiere tener problemas con los pastores y les da un micrófono a todos los pastores para que todos digan alguna babosada porque si no tiene problemas y se van de la iglesia y cuando un pastor quiere honrar a la gente por encima de Dios hay algo que se va a morir su presencia su gloria su unción hay algo que se va a morir como líder yo he tenido muchos problemas por no honrar a cierta gente que quería no sé abrir el culto o yo quiero también predicar o yo quiero también figurar y me he tenido problemas pero mi asignación es cuidar que lo sagrado no se vuelva común cuidar lo que Dios nos ha dado entonces para no tener problemas uno a veces hace caso omiso y a veces hay que confrontar tanto Moisés como Elí trataron de mantener la paz barriendo lo incómodo debajo del tapete no se puede a veces para declarar para tener una verdadera paz hay que declarar la guerra a veces hay tiempo de guerra si uno quiere paz va a haber guerra porque hay gente que no va a entender que nosotros queremos mantener las cosas como están si queremos paz va a haber guerra no negociamos con terroristas no negociamos con terroristas va a haber guerra y muchos padres por mantener la paz esto no es pacificar están deshonrando a Dios lo que muchos cónyuges hacen hacen al callarse no es mantener la paz mejor dicho es mantener la paz pero no es pacificar y están deshonrando a Dios entonces hay un momento en la vida que uno tiene que decir bueno yo voy a refinanciar las relaciones que refinanciar las relaciones esto está mal hay que cambiarlo no puede ser que nuestros hijos se vayan a cualquier hora y vengan sin avisar si comen de nuestra mesa hay que refinanciar que te agarró papá que te agarró mamá el demonio no estoy refinanciando basta de mantener la paz voy a pacificar refinanciar hay cosas que uno tiene que hacer porque si no las hace eso lo vamos arrastrando y en un momento Dios dice me estás deshonrando hay una asignación que se nos da como esposos como padres como hijos como líderes recordemos la honra es una condición del corazón la honra nos abre caminos la honra nos da salud la honra nos da juventud eterna la honra nos sienta en mesas de reyes dice la escritura nuestra vida fluye a través de la honra entonces primero honramos a Dios después nuestra asignación nuestra asignación puede ser ser papá ser mamá como no o puede ser estoy enviando para este propósito honramos a nuestra familia honramos a nuestros padres honramos a nuestros hijos a nuestras autoridades y aún a nuestros enemigos los honramos digo siempre la naturaleza del alacrán es picar la del zorrino orinar la de mesi hacer goles la de suegra hablar mal de la nuera la de river es honrar esa es nuestra naturaleza honramos porque somos gente de honor la honra es la última virtud perdida de este siglo y nosotros vamos por ella no tenemos que perderla no tenemos que resignarnos a perderla en nuestros hogares tiene que haber honra honra al abuelo honra a la abuela si vive aunque hable boberías aunque tenga alzheimer honra a la gente mayor honra a las mujeres de la casa honra a los niños de la casa la honra significa insisto disciplinar refinanciar relaciones dejar de pagar hipotecas eternas la honra no es pagar hipotecas eternas cuando hablo de hipoteca hablo de hipotecas emocionales no fulanito le debo que me trajo a este país me enganito él me abrió las puertas bueno ya está en un momento que uno ya paga y uno tiene que decir hasta acá basta de toda la vida rendir pleitesía no confundamos honra con pleitesía no 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 confundamos honra con cuotas uno honra a quien nos honró gracias hasta acá y a continuar porque alguien te puede abrir la puerta para que pases pero después quien te sostiene ahí es el señor si quien te sostiene siempre es el señor están conmigo vamos a ponernos de pie yo quiero que juntos le pidamos al espíritu santo que selle esta palabra que nos bendiga que nos confirme la asignación a cada quien sea donde sea que Dios nos haya puesto que el espíritu santo selle esa asignación esa misión los que hemos sido malos padres los que hemos sido malos cónyuges los que hemos sido malos hijos vamos a decirle señores enséñame a ser mejor enséñame a valorar la honra a Dios por encima de todo este es un llamado a los que están mirando a los que están aquí para que pidamos perdón para que nos arrepintamos no es un llamado para decir ah aquel tiene que cambiar esto le vendría bien a fulanito esto nos viene bien a nosotros hemos perdido también nosotros el exigir el derecho a la honra en nuestros hogares y otros hemos perdido también la honra la honra no es entregar un cuadrito a alguien hablar bien de un pastor la honra se ve en todo nuestro caminar honramos a un camarero si nos atendió bien y lo honramos con una ofrenda sacrificial honramos con nuestras ofrendas cuando venimos a la iglesia honramos con nuestro tiempo prestando atención a lo que Dios nos habla honramos a los hijos corrigiéndolos no haciendo caso omiso hablando temas incómodos proponiendo temas que no queremos hablar buscar el momento pues no todos son los momentos pero hay buscar un momento donde digamos bueno enfrentemos este tema incómodo lleguemos a un arreglo o no pero hablemos eso es un pacificador no alguien que mantiene las cosas bajo la alfombra yo vengo de una generación y con esto ya voy a terminar pero yo vengo de una generación donde uno se enteraba de cosas secretos familiares después que se morían los abuelos ¿se acuerdan? aparecía por allá un hijo no reconocido generalmente al lado del ataúd se daban esas revelaciones porque aparecía gente que no sabíamos que estaban merodeando y uno se enteraba no es que el abuelo parece que no es que la abuela no es que mamá uno se enteraba después todo se barría bajo la alfombra era mantener las apariencias y la foto que siga pasando hoy no y para pacificar a veces hay que insisto promover la batalla la guerra esto se va a resolver y si no se resuelve hoy se resuelve mañana y si no el mes que viene pero nos tenemos que decir esta es la disposición de que las cosas tienen que cambiar cero tolerancia a la falta de respeto cero tolerancia a la deshonra en mi hogar y empecemos en nuestra casa bajo nuestro techo no esperemos cambiar el mundo cambiemos lo que está lo que duerme bajo nuestro techo y ese va a ser el primer cambio para que Dios nos dé las naciones para que el cambio empiece en el resto del continente vamos a honrar a bendecir vamos a declarar que nuestra vida va a cambiar a partir de ahora vamos a cerrar los ojos y oramos al Señor los que están por primera vez mirando este mensaje digan conmigo Señor Jesús cambia mi vida perdona mis pecados anota mi nombre en el libro de la vida Señor transformame gracias gracias por esta palabra y ahora todos 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 si pueden donde están levante su mano digan Señor gracias por esta palabra gracias porque la honra ha penetrado en mi estoy hablándole a los que no han vivido milagros hace mucho y los milagros se han ido de tu vida a causa de que no has honrado al Señor y lo has tenido por ordinario estoy hablándole a aquellos que no han honrado cuando dan solo dan cuando hay necesidad y no han sabido lo que es derramar perfume caro en los pies de Jesús estoy honrando a todos aquellos que han ido por la vida deshonrando a sus enemigos maldiciendo hablando mal y ni siquiera han tenido la dignidad del arcángel cuando dijo Jehová te reprenda vamos a cambiar el paradigma la honra será nuestra bandera la honra será nuestro estandarte la honra será lo que hicimos cada día cada mañana en nuestras vidas y todos los días esa bandera se mantendrá flameando en nuestro corazón honra Padre mujeres y hombres honorables se levanten hoy en River hombres y mujeres de honor de palabra de integridad de promesas que se cumplen no estoy hablando de ausencia de problemas estoy hablando de honra eficaz de honra dirigida hacia el cielo horizontalmente y aún en los que están debajo nuestro Padre honramos nuestras vidas honramos tu vida honramos a partir de ahora la familia Señor has hablado palabra esta mañana y yo estoy convencido que muchos van a tener que oír el mensaje un par de veces más para que cada frase cada palabra sea digerida masticada para que sea parte de nuestra dinámica de vida Señor gracias porque esta mañana nos amas tanto Señor porque por eso nos hablas así como te ama el Señor ay como te ama el Señor como te ama el Señor que ha traído palabras de sustento de reconfortamiento palabras que sostienen nuestra vida nuestra familia nuestro ser Padre gracias por este momento gracias perdónanos si hemos sido infieles a nuestra asignación si alguien ha venido a hablarnos si alguien nos ha distraído perdónanos si hemos perdido el enfoque pero este es el tiempo dice el Señor donde yo te estoy enviando y yo pondré de acuerdo a los tuyos y ellos te acompañarán porque has decidido honrarme a mí por encima de los tuyos bendigo esta iglesia levanta las manos y dile Señor yo recibo esta bendición la unción del Espíritu toca cada quien toca cada familia cada papi cada mami cada hijo cada hogar cada sitio cada casa bendigo Señor llena de gloria y de unción esta casa casa de Dios puerta del cielo bendigo a estos tus hijos bendigo a estos tu ejército en tu nombre Señor decimos amén amén y amén gloria a Jesús nos quedaríamos ministrando y orando horas pero siempre hay otro servicio dale un aplauso grande al Señor de señores y al Rey de Reyes gente de honor hasta el domingo que viene apareciste una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh 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 eres bienvenido eres amado una y otra vez oh 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 bienvenido a River eres amado oh 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 apareciste en una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh 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 eres bienvenido eres amado una y otra vez oh 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 bienvenido a River eres amado eres amado eres amado una y otra vez eres amado una y otra vez ooh whoo 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 Gracias.